El edificio España El edificio España Es el sexto edificio más alto de Madrid. De uso mixto, alberga un hotel y viviendas particulares. El edificio de la Real Compañía Asturiana de Minas está situado en Madrid, con la fachada en la Plaza de España y la calle de Bailén y la trasera en la calle del Río. Son 3.800 metros de estilo ecléctico monumental o alfonsino. Alfonso XII, al gusto francés de Luis XIII, es una de las mejores muestras de la arquitectura finisecular decimonónica. En la fachada se combinan la piedra y el ladrillo y está rematado por una cubierta en mansarda con buhardillas de zinc, pizarra, típicas de la arquitectura francesa. Está ornamentada con ménsulas de angelotes, personajes mitológicos y motivos vegetales. A lo lejos, se observa el Palacio Real. Una vista de la calle Plaza de España.